¿Qué aprendiste del amor en tantos años? Que caminé toda mi vida para encontrar a Luis. Con Luis estamos juntos desde la primera noche que nos vimos, que nos miramos a los ojos. Fue como un rayo, yo esperaba un rayo. Se escribieron una carta, uno al otro. Sí, varias. La primera, ¿qué decía? Y la primera hablaba de esa sensación de... La debo tener por acá. ¿Me leerías algo? Vamos a ver si se puede leer esto. Bueno, nos tratábamos de usted al principio. Genial. Es curioso, le digo yo. Siento haber llegado de un largo viaje. Sin saber que el destino era usted, lo descubrí en sus brazos. Usted nunca fue un extraño. No fue. Y vino una noche a rescatarme el corazón. Y sigue. Es re linda la carta. Fuera de la dimensión del tiempo, reconoció en usted todo el futuro. Librada de toda duda por una alquimia de lo trascendente, reconoció en usted todo el amor. Como si me creara... No, 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 no quiero seguir. No, no quiero seguir.